Pues si, saco video y hoy hay un muy buen video Eh, pues adiós, me voy, nos vemos mañana, 100% Sus 8, cuando vea Susana, cuando vea Susana, a ver como es Susana ¡Ah! Vale, ahora te hago lo de mi, vale, ahora que me lo pase, comando de... Parucar, paru, pasamelo ahora, como tengo que ponerlo Pues, ala, que me voy, pa cuidarse I'll be feeling up, I'm feeling up, baby